¿Querés ganar millones de monedas en FIFA 20 con nuestro canal de tradeo? Sumate a FIFA Fantastic Pack 20, link en la descripción, FUT20, 10% de descuento Amigos, de Fedestran.com un nuevo video en el canal y en el día de hoy te traigo el tutorial para patear el penal perfecto en FIFA 20 Ese penal que aunque el arquero te adivine a donde lo vas a patear, la va a ir a buscar adentro Muchos mensajes me llegaron en las redes sociales en estos días con lo complicado que era patear los penales A mucha gente se le complicaba, muchos me dijeron que preferían los penales de FIFA 19 Están totalmente locos, ¿Cómo pueden preferir los penales de FIFA 19 comparado con los de FIFA 20? No se puede entender, así que para vos, Tololón, que cada 10 penales que pateas errás 20 Para vos, Tololón, que cada vez que haces una definición por penales siempre te terminan rompiendo el ojete Para vos, Tololón, que soñás con ganarle a ese amigo y tenés un penal en el minuto 90 Justo se llenaron todos los planetas, tenés ese penal y lo tirás a la 15ª bandeja de Bernabéu Este tutorial es para vos, así que ya mismo estás dejando tu like, compartir con tus amigos, suscríbete al canal Y a continuación te estoy mostrando cómo patear los penales en FIFA 20 Y arrancamos este tutorial con este penal de Marco Reus fuerte, alto A la izquierda, el arquero arriba, inatajable, el arquero iba para el otro lado Igualmente, así es como vamos a patear los penales en este FIFA 20 Lo primero que vamos a tener en cuenta, señores, en el momento de patear un penal son las valoraciones del jugador La valoración que tiene en tiro penal y en potencia En este caso vamos a patear con Ramos, tiene 86 de penal y 79 de potencia Vamos a elegir uno que tenga mejor por arriba, siempre de 80, lo ideal, si tiene 85 por arriba mejor Acá tenemos a Hazard con 88 y 82 es lo primero que nos vamos a fijar en el momento que pateemos el penal Y después vamos a dar de 2 a 3 barras para el penal Y esa es más o menos la potencia justa para que la pelota no se vaya muy arriba Y a veces también pasa que cuando jugamos contra la PC, si le damos mucha potencia, el arquero siempre la va a atajar No sé, no me digan por qué, pero pasa eso En este caso vamos con Kane, Kane tiene 90 de tiro y 90 de penal Vamos a ponerlo bien arriba y vamos a ir cruzado con Kane Vamos a darle de 2 a 3 barras, en este caso vamos a ponerle 2 Y después cuando está por hacer el pie de apoyo ahí El pie de apoyo apretamos otra vez, ¿por qué? Porque tenemos un tiro timeado Y miren a la potencia que sale ese penal Y se clava arriba Inatajable, aunque el arquero fue a ese costado Se hizo inatajable, inalcanzable Para el arquero del Paris Saint Germain Tiro perfecto de Kane En este caso vamos a darle con Neymar Vamos a ponerla abajo al costadito Otra vez le damos la potencia de 2 a 3 barras Y justo cuando vamos a patear Le damos otra vez el timeado Para que la coloque bien pegada al palo Si nosotros el timeado le hacemos mal La pelota no va donde queremos Va a estar mucho más cerca del alcance del arquero Por eso es muy importante el tiro timeado Justo cuando el jugador va a patear ¿Y cuál es el mejor momento? Justo cuando tiene el pie de apoyo El jugador al lado de la pelota En este caso estamos con el Liverpool Vamos a con Salah Tenemos a Fabinho con 91 de valoración de penal Y 78 de potencia, 79 de potencia Vamos a tratar de colgarla bien, bien arriba Vamos a darle de 2 a 3 barras De 2 a 3 barras, casi 3 ¿Y qué pasa? Miren, justo apretamos el botón Cuando pone el pie de apoyo Tenemos un tiro verde Tiro verde El arquero vuela a ese ángulo La toca y la pelota igual Se hace inatajable Para el arquero Y Fabinho clava un penal terrible Aunque el arquero adivinó A dónde iba a ir el penal Así que recuerden señores Tres cuestiones importantes Valoración del jugador De 2 a 3 barras La ubicación también A dónde lo vamos a poner Siempre bien cerquita al lado del palo Y el tiro timeado Justo cuando apoya el pie de apoyo El pie de apoyo justo al lado de la pelota Y el otro pie va a impactar en la pelota Ahí apretamos nuevamente Para ser un tiro timeado Y ahí tenemos ese verde Que tanto buscamos Acá lo podemos ver otra vez Y van a ver justo Cómo le damos Y esa retícula se pone en verde Que quiere decir que hicimos un penal Perfecto Señores, tutorial de penal perfecto En FIFA 20 No se olviden de practicarlo Y de paso Dejen un likeazo a este video No se olviden de suscribirse Activar la campanita Para mucho más contenido de FIFA 20 En el canal Y nos estamos viendo En un próximo video Acá En fifastars.com Chau